Y la madera ya está bailando Ya está bailando Una rosa partiendo, la otra portando Una rosa partiendo, la otra portando Soy la mujer, amores míos Amores míos, cositas de cara de mi Los hijos Cuando paso por el puente, te llana contigo, vida mía Cuando paso por el puente, te llana contigo, vida mía Te llana contigo, vida mía Con mirarte solamente, te llana Mi rosa y lo valería Porque tienes unos ojos, tiana Y uno que con un seco, tiana Y uno que con un seco Y una clase de chula, tiana Me bajaré con Dostedón Si por otro me dejarás, te llana De pena morirías, de niños Teringo y escribí en esta carrera Eres mi norte y mi día Cuando paso por el puente, Diana, contigo Cuando paso por el puente, Diana, contigo